Ya sabíamos que los yokis eran pequeños, pero no pensábamos que tanto. Esta mañana un grupo de niños de entre 8 y 12 años ha disputado una inusual carrera a lomos de ponis. Hay gente que me dice que ni de bromas. Hay gente que no se lo cree. Se crean a los big noobs. Una iniciativa que pretende crear futuras promesas que tomen el relevo de jinetes más veteranos como Borja Fallos. Es bonito, es bueno que a los niños les pique un poquito el gusanillo y conozcan este mundo tan complejo como es el mundo de las carreras. Y a mí me parece una iniciativa excepcional. Vestidos igual que los mayores, esperaban hasta que llegara su ansiado momento. Después volta al paddock y a la pista. Y ojo que algún poni parece que no tenía muchas ganas de correr. Aunque al final todos salieron directos a por la victoria. Porque solamente les puede pasar esto a un niño entre un millón. Es una oportunidad muy grande porque no todo el mundo puede correr, entonces pues muy alegre. Contentos ellos porque las gradas del hipódromo de la Zartuela se han llenado para ver a estos pequeños yokis.